Hola, bienvenidos un miércoles más al Rincón de Karol. Hoy os traigo nuevo vídeo y por si no lo sabíais, tenemos animales espirituales que nos acompañan desde que nacemos. ¿Queréis averiguar cuál es el vuestro? Acompañadme. ¡Comenzamos! Cuando un nuevo ser llega al planeta, la magia de la naturaleza se reúne en una sola energía, ya sea en forma de un objeto natural o un animal. El ser humano se une a un símbolo que lo guía hacia la esencia de su tribu. Este es el tótem animal, el icono que nos describe en atributos y significados conectados con la naturaleza. ¿Estás listo para descubrir cuál es el tuyo? El origen del tótem animal se remonta a las tribus indígenas nativas de América del Norte, como un tributo a la conexión entre el ser humano y los animales. Las antiguas tribus crearon figuras de poder que representaban a los espíritus protectores del ser. El magnetismo entre el ser humano y el mundo animal es irremediablemente profundo. Los lazos entre ambos son de tintes míticos. Comparten virtudes, debilidades, personalidades y otros rasgos. Las tribus expresaron este vínculo a través de estas figuras, pero no son las únicas que mantienen esa relación viva. Nosotros podemos aventurarnos al mundo mítico y encontrarnos con nuestro animal espiritual, con nuestro tótem animal. El tótem puede reflejar tanto fuerzas sobrenaturales como atributos espirituales, pero todo está relacionado con la persona o un grupo familiar. Asimismo, representa tres niveles del espíritu. El inferior, que es el inconsciente. El medio, la mente. Y el superior, libertad del ser. De igual forma, hay distintas técnicas para encontrar tu tótem animal. Una puede ser a través de las revelaciones en los sueños. Si un animal aparece constantemente en tus sueños, puede que ese sea tu tótem animal. Es posible que también se presente como tu animal favorito con aquel que más te identifiques. Asimismo, existe la posibilidad de que un animal se aparezca más veces en tu vida que otro o incluso tengas una conexión inexplicable con alguno de ellos. Lo importante es que sepas que puedes tener varios y pueden cambiar conforme vas evolucionando. Aunque te recomendamos que prestes atención a las señales que te da la naturaleza y tu entorno, hoy nos dejamos guiar por tu fecha de nacimiento y exploraremos qué animal que asignó la naturaleza al nacer. Oca o Ganso, del 21 de diciembre al 20 de enero Las características, bajo los nacidos de este signo, son idealistas y perfeccionistas, ambiciosos y perseverantes, por lo que suelen conseguir cualquier meta que se propongan. Nutria, del 21 de enero al 20 de febrero Este signo nació bajo la luna de la tranquilidad y purificación. Su mejor arma es la creatividad y la alegría. Su mayor defecto, demasiados idealistas. Su búsqueda de la verdad y la pureza les hace tener más de un tropiezo. El lobo, del 21 de febrero al 20 de marzo Nacido bajo la luna de los vientos Lo que, entre otras cosas, le otorga una característica de la que no pueden escapar La libertad Son seres nobles, intuitivos, fuertes, que obran empáticamente Es decir, con debilidad, con los débiles y con fortaleza a los fuertes Alcón, del 21 de marzo al 20 de abril Es un animal adaptable y abierto, impulsivo e individualista Castor, del 21 de abril al 20 de mayo El castor, el más cariñoso Se caracterizan por ser algo materialistas Por lo que, ese podría ser su gran defecto El ciervo, del 21 de mayo al 20 de junio Fuertes, elegantes, con muchísima seguridad en sí mismos Pájaro carpintero, del 21 de junio al 20 de julio Emotivos y sensibles Lo que les hace más creativos y artísticos Salmón, del 21 de julio al 20 de agosto Son generosos, sensibles Gozan de mucha seguridad, energía Normalmente, tienen roles de líderes El oso pardo, del 21 de agosto al 20 de septiembre Muy independientes, les cuesta confiar y entregarse a los demás El cuervo, del 21 de septiembre al 20 de octubre Son inteligentes, algo místicos y muy idealistas Serpiente, del 21 de octubre al 20 de noviembre Se caracterizan por el misterio y la disculpa Su peor defecto es que son demasiado objetivos y posesivos El búho, del 21 de noviembre al 20 de diciembre Es el más observador y discreto Son personas exigentes y perfeccionistas Que prefieren pasar desapercibidas Para después jugar mejor sus cartas Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis cuál es vuestro tótem animal El mío es el búho Deciros que este tótem animal es según vuestra fecha de nacimiento Pero como os he dicho al principio del vídeo Podéis encontrar vuestro tótem animal de muchas otras formas Y os invito a que investiguéis más sobre ello Ya que esto es un vídeo muy reducido Para que sepáis qué animal os acompaña Y podéis investigar un poquito más Así que nada, espero veros en el próximo vídeo Un fuerte abrazo Bye Y ahora vamos a terminar este vídeo Con música relajante Hasta llegar a 10 minutos Porque si no, nuestro querido YouTube Pasa de nosotros Así que, quedaros si queréis Escuchar musiquita relajante Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!